Juan Román Riquelme llegaría al FC Barcelona luego de negociaciones que se dilataron más de la cuenta, ya que la directiva culé había rechazado el verano pasado su fichaje. Tras una encuesta realizada en uno de los periódicos más importantes de la ciudad, Román arrasaba entre los hinchas blaugranas y su presidente, Joan Gaspard, bastante cuestionado por ese entonces, cerraba su incorporación. El arribo del 10 coincidía también con la vuelta de Luis Vangale al Banco Catalán tras dos años. Días atrás, el neerlandés declaraba, Una vez que el sector izquierdo esté cubierto, quiero a Riquelme. Esto sería un gran problema, ya que nunca llegó un refuerzo para ese sector. Conocida era la pelea del DT con Rivaldo, gran figura del Mundial 2002, y decide prescindir de brasileño para darle lugar a Román. El plantel contaba con grandes nombres como Luis Enrique, Javier Saviola, Kluivert, Mendieta, recién llegado, Xavi, Overmars, Cocu, Frank de Boer y un joven Andrés Iniesta, además de los argentinos Bonano y Sorín. Debuto en el amistoso frente al Grenoble francés. Con el 10, ojo también, Juan Román Riquelme en su debut oficial. No, lo tendrá Xavi seguro. Aunque poco a poco está recuperando esa demarcación que ocupaba, justo antes de llegar al FC Barcelona. En el Interseccional, atención al pase de Juan Román Riquelme para Patrick Kluivert. Ha puesto bien el cuerpo. Está jugando de nuevo David. Para el jugador de las Islas, Mauricio Pera también ha recuperado a Riquelme. Ha tocado atrás Kluivert para Juan Román Riquelme. Sigue mareando el balón como a él le gusta. Lo pisa, lo pisa. Tantos de libre directo. Vamos a ver si esta temporada, pues sin tanta competencia, tiene más oportunidades. Bueno, la pared ahí entre Mendieta y Riquelme. ¿Cómo se entienden? Bueno, está jugando correctamente, pero sin mostrar demasiado. El que más nos está gustando es Riquelme, que entra muchísimo en juego. Ahí está otra vez más. Ahí tenemos precisamente a Riquelme. Busca el disparo desde lejos. Votó antes de llegar a Debes. Dos posiciones que se tienen que perfilar más que las demás. Intento sacar el contraataca y el Barça. Ojo, porque se hizo daño Juan Román Riquelme. Solo hace falta que nos lesionen a Riquelme en el primer partido. Incluso se lo han recriminado los propios aficionados que están en el estadio. Hombre, esto es una tarjeta. Por favor. Pero bueno, clarísimo. Por favor, parecía un pisotón, pero le puso los tacos en la espinilla. Se fue del primero, pero no del segundo. Y ahí está cómo se da media vuelta, cómo se gira Riquelme. Qué difícil es quitarle el balón a Juan Román Riquelme. Pocos jugadores en la historia pueden haber tenido un control del balón tan exquisito como Juan Román Riquelme. No queremos ahora deshacernos en elogios hacia Juan Román Riquelme porque acabe de fichar por el Barça. Pero es que es el juego que hemos visto siempre en él. Si hubiera fichado por otro equipo y no lo vamos a nombrar, sería el nuevo Maradona. Pero como ha fichado por el Barça, dicen que no, que no, que es lento. No, no, es un auténtico fenómeno y hoy está jugando muy bien y cada partido va a ir a más. Ya lo verás, seguro. Empezaban los primeros cortocircuitos con el entrenador. Pero Román lo callaba en el partido siguiente frente a Parma. El argentino comenzaba a acaparar la tapa de todos los diarios y se venía el debut por los puntos frente al Legia-Varsovia por la previa de Champions. Golazo de Frank de Boer de tiro libre. Y a 10 del final, el 10 para convertir su primer gol oficial con el Barcelona. Tocaba recibir al Atlético de Madrid por la primera jornada de la Liga. Riquelme ingresaría faltando 10 minutos para el final con el partido 2 a 1. Pero se lo empatarían. 2 a 2 final. Bueno, pues es Sabiola argentino por argentino. Ex de Boca. Riquelme sustituye a ex de River. Sabiola del fútbol español. Partido grande. Entre dos grandes. Riquelme, primer balón. El centro. Que no llegó a su destinatario. Xavi. Burgos evita el córner y evita todo. Toca Emerson, Albertini al primer toque. Abriendo Emerson, Stankovic de nuevo. El peligro. Balón al primer palo. Al segundo. Correa solo. Correa. Gol. Llegaba el primer golpe de semestre. Dura caída frente al Novelda. Equipo de segunda B. Por la primera fase de la Copa del Rey. Novelda 2. A pesar del empate transitorio de Román, llegaba al 3 a 2. Papelón histórico. Las tapas de todo el mundo no tendrían piedad tras la temprana eliminación blaugrana. Nuevamente por Champions, ya en fase de grupos. Se juntaba una sociedad que tendría muy pocos partidos. Andrés Iniesta y Juan Román Riquelme. Jugarían los 90 minutos en un equipo alternativo. Y el Barça le ganaba 1 a 0 al Brujas. Frente a viejos conocidos, Román convertía de penal para la victoria en casa por la mínima. Frente al Villarreal de Palermo y el Vasco Arrobarrena. Llegaba al Gran Clásico Español. Tocaba recibir a un Madrid vigente campeón de Europa. Maqueler esta vez no se la iba a hacer tan fácil a Román. De las pocas situaciones que regalaría el encuentro, las del local salían siempre de los pies del 10. Que incluso retrocedía para marcar a Figo. Gran pase de Riquelme a Kluivert, rememorando aquella asistencia a Palermo en Tokio ante el mismo rival. Pero a la Pantera le levantarían la bandera. Sin embargo, el partido del 10 no era suficiente para el entrenador. 10 minutos. Se va Riquelme. Se va y Riquelme para dar entradas a Viola. No, 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 no. Yo he pensado que viene de 10 minutos. Porque estamos en el 45, supuestamente. El público se enfada con la decisión de Luis Vangal. Y hasta muchos se enfada. Panguelos, algunos panguelos. Algunos pañuelos en las gradas. ¡Gracias! Entró Sabiola al Conejo. Se va Riquelme. Tras el empate en el Clásico, vendría una racha nefasta de apenas dos victorias en nueve partidos. En esos encuentros, hubo derrota frente a Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y esta durísima frente a Sevilla en casa por 3 a 0, que dejaba al entrenador con un pie y medio afuera. Román jugaría 90 minutos en cinco de esos nueve enfrentamientos. Nero dos, gana el Sevilla. Lo fácil es que se marcaron dos veces la sacada. El notario muy en largo. Al cruce viene Gabriel, un nuevo cambio de ritmo de Marcos Vález. ¡El centro con Ligón! El Barça cae derrotado, se queda a dos puntos, a dos puntos del descenso. Mientras corrían los rumores de una posible llegada de Bianchi a Barcelona, el paso de Vangal llegaría a su fin tras otra dura derrota. Esta vez frente al Valencia por 4 a 2. El argentino ingresaba en la primera parte con el encuentro 2 a 0 para la visita. Tonio de la Cruz dirigía de manera enterina en la caída frente al Atlético por 3 a 0 en el Calderón. Llegaba el serbio Radomir Antic, campeón con el colchonero años atrás y debutaba con un empate en dos frente al Vivao tras ir ganando 2 a 0. Riquelme, ingresaba en el segundo tiempo. El dios desmarcado ahí. Atención a Riquelme, va a disparar a Riquelme contra la barrera que da solo, ¡Cocu! La posibilidad de hacer la jugada el solo. No, no, no puede jugar. Atención a Sorin, buena entrega, Sorin, atrás para Klaiver a la media vuelta, Klaiver. En Champions la historia era otra. El equipo parecía funcionar y por la antigua segunda etapa de fase de grupos, vencía 2 a 0 a Leverkusen. 4 partidos consecutivos jugando a los 90 minutos y nueva victoria en el máximo trofeo europeo. Pase de Riquelme, se enreda el hombre del Newcastle y gol de Kluivert. Centro del argentino y gol de Mota. Quizás el mejor partido del topo Gillo con la camiseta blaugrana se daría en esta goleada frente al Racing de Santander por 6 a 1. Excelente asistencia a Kluivert. Gol de afuera del área. Y habilitación a Overmars. Cuartos de final de la UEFA Champions League. Tocaba visitar a la Juventus, que a la postre sería finalista de aquella edición. Paolo Montero, en el primer tiempo, abría el marcador. Pero Javier Saviola convertía para la visita que se llevaba un valioso empate del Dele Albi. Román jugaba 63 minutos. En el medio, Clásico frente a Real Madrid, que finalizaría 1 a 1. Riquelme ingresaba en los últimos 10 minutos. Revancha frente a la Vecchia Señora. Riquelme suplente y Nesbeth ponía el 1 a 0. Xavi aprovecha un rebote para forzar el alargue. Román ingresaría en el minuto 85 y en el tiempo extra, Salalleta silenciaba el Camp Nou. El último gol sería en una victoria frente al Recreativo por la fecha 35. La Liga llevaba su fin y el Barcelona terminaría sexto a 22 puntos del Real Madrid campeón. La última imagen de Riquelme con la camiseta del Barça serían los últimos 10 minutos de la jornada 38, en un triunfo frente al Valencia. Justamente en ese partido, se encontraba con su amigo Pablo Aymar. Muchos hablarían de una pelea interna de los referentes de plantel con Juan Román Riquelme. Los detalles se dieron a conocer hace poco tiempo atrás. Algunos excompañeros filtraron ante la prensa que Román se negó a viajar a Mallorca en la jornada 15, en plena crisis futbolística del club. En dicho encuentro, el conjunto catalán vencería 4-0 y en la asunción de Antic, los líderes le manifestaban su bronca para con el argentino. También hablaría sobre el 10, Joan Gaspart, diciendo que el tiempo demostró que podría haber encajado tranquilamente en el club. Hasta acá el repaso de Riquelme en el Barcelona, un jugador que quizás en otro contexto podría haber triunfado en este grande del fútbol español, más sabiendo cómo siguió la historia del club tras la llegada de Rijkaard y luego de Guardiola. Si te gustó lo que viste, suscríbete a mi canal, dale like, compartilo y déjame algún comentario de futuros videos que te gustaría ver. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.